En dos días, socios del sector franquicias y negocios recibieron 14 llamadas de extorsión de presuntos Zetas, sin embargo, en ninguno de los casos los empresarios depositaron el dinero exigido por los delincuentes. Lo anterior fue revelado por el vicepresidente de esta agrupación empresarial, José Roberto Esquivel Ruiseco, al dar a conocer el número telefónico en el que está realizando este tipo de actos delictivos, el cual es el 8342-2343-4. En conferencia de prensa dijo que tales actos ya fueron denunciados ante las autoridades judiciales quienes realizan las investigaciones correspondientes. Pues a final de cuentas, ver quién cae en este tipo de llamadas y hacer depósitos, no hay que caer en este tipo de prácticas, no hay que depositar absolutamente nada, aunque recibamos este tipo de llamadas, porque a final de cuentas en el 98% no son ciertas, o sea tenemos a alguien secuestrado y no tienen a nadie, entonces si recibimos una llamada de extorsión para decir que tienen a alguien secuestrado, colgar y comunicarnos con esa persona, tratar de localizar a esa persona. En la cámara, José Guzmán informó para puntual Aarón Martínez.